Oye José, ¿y con qué grabas tus videos? Esa es la pregunta que últimamente me han hecho bastante. Yo ya he contado en videos anteriores cómo conseguí mi iPad. Ya conté que pues tuve que trabajar 12 horas diarias. Yo tenía esto. También tenía mi iPhone. Es el iPhone 5. Lo tengo desde hace mucho y recientemente pues he dejado de utilizar porque, bueno, he cambiado de teléfono. Uno se preguntará tal vez, oye José, ¿y cómo hiciste para que te dure tanto? Porque desde el 2015 hasta el 2021 son como 6 años y la batería no dura. En todo ese tiempo habré cambiado como unas 6 veces la batería, una vez la pantalla y cosas así. Ok, entonces cuando yo empecé mi canal hace poco más de un año, yo tenía solamente 2 dispositivos. Yo quería compartir ya hace mucho, mucho, mucho tiempo, compartir ciertas cosas en internet. Solamente que el motivo que me detenía, yo diría el principal motivo era no tener un equipo, no tener una cámara, no tener un micrófono, con qué grabar, no tener absolutamente nada. Y bueno, hasta que un día dije, ok, me animo a grabar, lo voy a hacer. ¿Y cómo lo hago? Y yo creo que en lo único que podía pensar, porque era en lo único mejor que tenía, era un iPad. Y graba muy bien, o sea, cuando hay buenas condiciones de luz, graba bastante bien. El primer video que está colgado en mi canal fue grabado con esto. Y pues uno pensará, ¿y cómo una cosa enorme? ¿Cómo hiciste, no? Pues nada, o sea, lo coloqué en la mesa, me acuerdo que acá coloqué una caja, acá coloqué un recipiente de sal, me acuerdo. Y por acá atrás coloqué otra cosa, una jarra, ahí está, una jarra llena de agua. De tal manera que el iPad no se vaya ni para atrás ni para adelante y está estática. Y también he utilizado mi teléfono. De hecho, el video que más reproducciones tiene mi canal, yo diría el 95% de este video, o 98%, fue grabado con este teléfono, con mi iPhone 5. Y es así como empecé grabando mis videos sin cuidar el audio. Luego ya cuando la gente me comenzaba a bromear, oye, un, este, no sé, un peso más o, no sé, un sol más de volumen, por favor. Empecé a preocuparme por eso. Y cuando empecé a monetizar, más o menos en enero o febrero de este año, pues me compré un micrófono que es este de acá, no? Es un micrófono personal, un micrófono que se coloca aquí, no? Y que tiene entrada jack, que funcionaba, claro que sí, funcionaba con mi iPhone. Pero con mi nuevo teléfono ya no, porque no tiene entrada de esto. Y pues por eso actualmente un problema que estoy teniendo es el tema del audio, no? Ahora les cuento otra anécdota. Y es que cuando yo viajé a Cusco hace unos meses, también tengo un video allí, así que si quieres puedes ir a verlo. Llevé mi iPad porque tenía clases de inglés, así que esto no pesa mucho, llevarlo en tu maleta, aparte de tu ropa y eso. Cuando fui a Machu Picchu, cuando fui a la montaña de Siete Colores, cuando fui a la laguna, en todos esos lugares, también llevé mi iPad. Porque si yo comparo, y yo tenía hasta ese entonces solamente estas dos cosas, y si comparo cuál graba mejor, obviamente esto, no? Esto es del 2018 y esto no sé de qué año es. ¿Tú te imaginas caminando por las ruinas de Machu Picchu con una cosaza así, grabando? Oye, los turistas me miraban raro, no? No sé, pero a mí no me importaba. Sinceramente no me importaba, lo que yo quería era que se vea bonito, que se vea en buena calidad. Otra cosa es que tiene un buen estabilizador, no utilizas un dispositivo especial que estabilice la cámara, no. Solamente grabando con tu mano, incluso caminando. Tal vez puede ser por el tamaño también, que es enorme, que no se mueve mucho cuando grabas, pero como pueden ver acá, la calidad es muy muy buena. Yo he quedado muy sorprendido cuando luego ya, para editar mis videos, revisaba lo que había grabado, pero se veía así, genial, no. Y bueno, eso fue al principio. Luego dije, yo creo que es momento de invertir en un dispositivo que lo utilices para grabar, no. Pero no una cámara. ¿Por qué no una cámara? Esas, este, esas que son especiales para hacer videoblogs. Porque yo no me considero, no sé, o sea, no es que sea algo que yo me quiera dedicar, no. No me imagino, no sé, en otro de mis viajes, más adelante, tener una cosaza así, una camarota, tener que llevarlo para todos lados. Yo creo que hay gente que le gusta eso, que obviamente la calidad de los videos se ve pues espectacular, pero no es lo mío. Yo más bien necesitaba cambiar de teléfono porque esto de acá ya no, ya no me ayudaba. Entonces es donde decidí, como con las ganancias que tengo en este canal, gracias a ustedes obviamente, que no es mucho. Porque hay meses donde la gente no ve, o bueno, ve poco mis videos y no logro conseguir el monto mínimo que YouTube te dice para que tú puedas cobrar. A veces no paso el monto, más o menos son 100 dólares. Entonces si no, junto 100 dólares no puedo cobrar y hay meses donde no cobro. Pero bueno, con la ganancia que tengo de los meses que cobro, entonces comencé a juntar ese dinero. Aparte de eso, dije, ok, yo trabajo con un banco y lo que hice fue comprar un teléfono pero acrílico. Me compré un nuevo iPhone, un iPhone 12 que ya lo tengo hace unos cuantos meses y es con eso es que grabo. Por ejemplo, hace poco me fui a la escuela, todas estas tomas lo hice con mi nuevo iPhone y pues ese es el dispositivo que yo utilizo. ¿Dónde editas también, José? Pues edito en mi iPad. Entonces, ¿por qué un iPhone? Básicamente por la calidad de la cámara, que es lo que me interesaba, por la facilidad de pasar documentos aquí, sobre todo los videos porque acá es donde lo edito en una aplicación que se llama iBooey, que pues vienen todos los dispositivos de esta marca y también por la universidad, ¿no? Por ejemplo, todos los comunicados y esas cosas nos pasan por esta aplicación, ¿no? Como todo, prácticamente todo hoy en día. Ya era hora de cambiar, ustedes se imaginan, desde el año 2015 teniendo este teléfono. Yo soy de cuidar mucho mis cosas y esta es la prueba de esto. El problema es esto, que no le entra a mi nuevo teléfono, este micrófono, por eso es que se escucha el sonido del gallo, el sonido del perro, pido perdón por eso. Disculpenme, chicos. Espero pronto solucionar ese problema del audio. También me compré esto en AliExpress, que es un adaptador, ¿ok? Esto entra a mi celular y acá entra, pero no sé por qué no funciona. O sea, cuando grabo los videos con mi nuevo teléfono, no sé, tal vez tú tienes la solución. Yo la verdad es que no sé qué es lo que pasa, por eso estoy tratando de ver qué otro micrófono puedo comprar para que pueda funcionar con mi nuevo teléfono. Así es como empecé de cero, o sea, con nada. Este video es para mostrarles eso, ¿no? Es para mostrarles que a veces uno empieza de cero. Yo empecé de cero, así como pueden ver. O sea, uno puede decir, ¡ay, José, pero tenías tu iPad! Ok, tú también puedes tener, sí que trabajas 12 horas diarias, como yo en un momento. O sea, es cansado, por supuesto que sí. No es fácil trabajar 8 horas en un lugar, luego te vas por 4 horas. Oye, ¿tú te imaginas cuando yo trabajaba en un centro comercial viniendo de otro trabajo? O sea, y en un centro comercial te tienes que estar parado. Y a veces sentía que me dormía, ¿sí? No es fácil, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo tenía. Y a partir de esas dos cositas, tener más cosas. O sea, el punto es que si tú, por ejemplo, quieres abrir un canal, no necesitas tener todo. Claro, hay gente que tiene la posibilidad de tener todo, ¿no? Todo lo necesario para que salga un video, al menos de calidad, ¿no? Pero no todos tenemos esa posibilidad y tenemos que ir avanzando así de poco, ¿no? Así que te agradezco mucho por ver este video. Recordarte que el día miércoles 29 voy a estar haciendo una reunión gratuita por la plataforma Meet. El link va a estar en mi cuenta de Instagram, así que si todavía no me sigues, pues ve. Va a estar en mi biografía. Mi cuenta de Instagram es esta de acá, la que están viendo. Búscame como host.patino. ¿Por qué estoy haciendo esta reunión? Pues muchos de ustedes me hacen preguntas por interno, me cuentan sus historias, me hacen consultas, me piden recomendaciones. Y yo, la verdad, no puedo responder a cada uno de ustedes y darle consejos y dedicarle un tiempo, el tiempo que tal vez ustedes requieren, que ustedes consideran necesario, porque, no sé, porque me ven a mí como una referencia, no lo sé. Realmente me gustaría ayudarles a todos, pero no puedo. O sea, si fuera uno o dos personas, ok, yo te ayudo a ti, te consejo a ti y todo bien. Pero son muchas, son 100, son, pues, 80 personas y no podría responder absolutamente a todos. Por eso voy a hacer una reunión que es totalmente gratuita. Espero verte allí. Y yo igual ahora lo voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Y nada, recuerda, si quieres hablar conmigo directamente, yo voy a estar con la cámara encendida. Tú puedes activar tu micrófono y hacerme cualquier pregunta. Así que nada, si todavía no me sigues en Instagram, pues, ¿qué esperas? Es totalmente gratuito. Si te gustó este video también por mi experiencia, cómo empecé, pues, dale like, compártelo con tus amigos. Y si todavía no estás suscrito, pues, suscríbete, me estarías ayudando bastante. Bueno, conmigo eso es todo. Así que les mando un fuerte abrazo, chicos, de verdad, de todo corazón. Estoy muy feliz. Sigo disfrutando de mis vacaciones. Todavía me quedan un par de semanas. Y nada, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Sin COVID, obviamente. Chau, chau. Ya estoy vacunado con la primera dosis. ¡Gracias! Gracias por ver el video.